Hola, buenas noches. Nosotros somos el Equipo ONCI y está conformado por Ana Paulina Varela, Ignacio Esaúd Villegas, André Villalpando, Rodrigo García y yo, Sandra Quisay. Bueno, pues iniciamos con la problemática que, como se puede ver en el caso, pues el problema principal es que los operadores no tienen iniciativa o que realmente no le dan seguimiento a los proyectos o que el área de calidad no sabía realmente, no tenía conocimiento acerca de esa problemática, no sabía cómo darle solución y era porque solamente se basan en el plan de producción. Bueno, aunado a lo que dijo mi compañera, lo que nosotros encontramos como soluciones fue trabajar mucho en los recursos humanos de la empresa para así poder crear un equipo que adopte las metodologías Lean y además crear métricos dentro de la zona de producción para poder medir lo que se produce, lo que se produce bien, lo que se produce mal. Entonces, de esta manera poder identificar los problemas en la línea y poder solucionarlos más rápido para así poder seguir teniendo una empresa que ofrezca productos de calidad. Teniendo en cuenta a lo que dijo mi compañero, también se puede detectar, como se menciona en el problema, que en diferentes áreas del proceso se culpan unos a otros por las riaduras de los diferentes créditos. Por eso también se planteó implementar un seguimiento de calidad en cada uno de los procedimientos, esto para evitar errores y cumplir con un estándar muy alto de calidad. Muchas gracias.